El Fondo Monetario Internacional no exige nada en particular. Nosotros hemos presentado un plan económico, un programa de estabilización y se los estamos explicando para que ellos lo apoyen, pero no hay ningún tipo de posibilidad de que ellos planteen exigencias. ¿Se prevía algún aumento de tarifas en el caso de CECBA, por ejemplo, el tarifas de electricidad? No, no, no se previsto absolutamente ningún cambio en las tarifas. Gracias por ver el video.